Está bien. La cuatro, ¿qué opinión te merece el movimiento feminista? Me parece muy interesante los movimientos feministas de todas las historias, desde Virginia Woolf hasta el día de hoy. No me parece interesante el feminismo de ultraderecha, donde las mujeres gritan, maten a los machos, con las tetas afuera y esas cosas, no. Me parece muy bien que la mujer busque sus derechos, de hecho yo ayudo a las mujeres para que busquen sus derechos, y las protejo y las ayudo del machismo y de la idiotez humana. Pero yo creo más en la femineidad extrema que en el feminismo de ultraderecha. Una mujer siendo femenina, 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 pero muy pensante, con los ovarios bien puestos, y con un buen taco, y un buen make-up, y unas buenas manos, y una buena abuela, un buen cerebro, logra mucho más que 60 millones de mujeres gritando en la calle, ¡Mátela a los machos! ¡Mátela a los machos! Claro, sí. Sí, los extremos nunca son buenos. No, no, no. La cinco, de los siete pecados capitales... Claro. ¿Cuál es el que...?